Nació en un barro con pales boliguras por donde el ángel suele hacer la pena y desde el pibes fue poniendo el hombro y en chuta abajo su sonrisa buena la sal del tiempo le oxida la cara cuando una mina lo dejó en chanigreta y entonces solo, para siempre solo largó el laber y se metió en la huesa Marejo, te olvidaste en los boliches en los anhelos de tu vieja Marejo, si la agrandaron tus hazañas con las copas de crema Marejo, te olvidaste en los boliches tambor de tacos, redoderando galles para que se entren las muchachas muertas y así el silencio que mastiga el pucho Marejo, te olvidaste en los boliches Marejo, si la agrandaron tus hazañas con las copas de crema Marejo, si la agrandaron tus hazañas con las copas de crema Marejo, si la agrandaron tus hazañas con las copas de crema y así el milán con las copas de crema